Allá el cierre del mes de agosto, está corriendo entonces este momento en el que pues se están haciendo los estudios de opinión de las dos candidatas, me refiero a Xochitl Galvez, me refiero a Beatriz Paredes, 3 de septiembre, pues se supone que se realizaría esta consulta ciudadana, ya no me queda claro y vamos a ver si podemos obtener un punto de vista en dos sentidos, ¿no? ¿Cómo está en este momento el proceso? Y dos, si va a haber alguna turbulencia, por decirlo de alguna manera, en lo que anuncia Alejandro Moreno sobre Beatriz Paredes. Le agradezco, como siempre, a Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México, que participe con nosotros. Arturo, qué gusto, buen día. Manuel, qué gusto, buenos días. Oye, primero que nada, recuerda al auditorio, por favor, ¿en qué estamos ahorita? O mejor dicho, ¿en qué están ustedes como Comité Organizador del Frente Amplio por México? Dos cosas. Básicamente, después de los foros, las empresas que se contrataron, están levantando las dos encuestas a partir del sábado y están trabajando en todos lados, a pesar de que las lluvias hacen difícil de repente ir a los domicilios de las personas para ser encuestadas, pero ese es el momento en el que estamos. Ya van avanzados, desde luego, ya hay la posibilidad de empezar a ver el final del túnel en este ejercicio, pero bueno, siguen ahí y nosotros, como lo hemos comentado, pues estamos a la espera de esos resultados. Y la otra cosa es, estamos organizando la jornada del próximo domingo 3 de septiembre. O sea, lo que a veces se nos olvida es que hay que instalar las mesas receptoras de las participaciones ciudadanas, hay que llevar la documentación, los materiales, las mesas, sillas, lonas y demás, para que se pueda realizar bien la consulta ciudadana a todos los que se inscribieron en el padrón. Ese es el trabajo. Esta última parte está siendo muy intensa, porque bueno, finalmente es en toda la república, en todos los distritos del país, desde luego que no y para nada con la misma técnica que utiliza normalmente el INE, pero emulando todo lo que se pueda para dar seguridad a la gente de que pueda evitar emitir su punto de vista sin mayores problemas. Oye, el tema nada más, déjame preguntarte, el tema de las famosas boletas, ¿ya están impresas, Arturo? Sí, claro. ¿Y son con eso con lo que se está haciendo ese trabajo? Bueno, lo que hay que hacer, Manuel, es un paquete completo. O sea, hay que llevar boletas, hay que llevar actas, hay que llevar los carteles que se ponen en cada uno de los centros de participación, hay que llevar toda la parte propiamente dicha de documentos. Y luego vienen los materiales. La tinta que se va a colocar en el dedo de quien participe, los sellos para que se sellen las boletas previamente en cada uno de los estados de la república. En fin, todos los materiales y todos los documentos se tienen que distribuir primero a los estados y de los estados a los distritos. Esto es parte del ejercicio. Hicimos varios cálculos de que era lo que salía mejor, más rápido y de esta manera ser más eficientes. Pero estamos en el proceso de justamente instrumentar toda esa etapa. Entonces, por un lado, Arturo, la encuesta, ¿no? O sea, la segunda encuesta en estos días y para el día tres, para el próximo domingo, esta votación, ¿no? Exactamente. Ese es nuestro trabajo. Como árbitros entre los partidos políticos y entre las aspirantes, pues estamos haciendo el trabajo de garantizarles a las dos que sus gentes estén ahí. Nos han pedido que tener representantes en cada una de las mesas de recepción de las participaciones. Así se está registrando. Eso implica bases de datos y capturar de información en todos lados. Para eso, instauramos un comité de frente en cada estado de la república, un comité local. Y estamos en contacto con ellos para justamente fortalecer este trabajo. Ahora, yo sé que no te corresponde, pero te quiero preguntar a punto de vista. ¿Cuánto puede incidir lo que ha dicho Alejandro Moreno ayer con claridad? Dejando un mensaje, no le favorecen las encuestas a Beatriz Paredes. Y vamos a hacer un anuncio mañana miércoles, dando a entender que en una de esas lo que haría Beatriz es retirarse y ya no llegar a la votación del domingo. ¿Cuánto puede incoferir en su trabajo? A ver, ahorita para nosotros absolutamente nada. ¿Qué quiero decir? Supongo que, en efecto, como ayer se publicaron dos encuestas importantes en la prensa, como ellos mismos tienen sus trabajos de levantamiento de opinión y todo, pues hay una realidad que puede ser entendida y aceptada por ellos y por las candidatas. Creo que en ese sentido es muy elocuente que, primero, haya una cuestión que normalmente es uno de los puntos de cualquier democracia más difíciles. Y que no que el ganador reconozca su victoria, sino que el desnotado reconozca su derrota. Y lo que nosotros diseñamos es un sistema doble, una encuesta paralela a una consulta. Eso es como está diseñado. Pero, evidentemente, cada uno de estos dos procedimientos tiene un peso importante en la última decisión. Entonces, nosotros estamos en el camino de mantener las cosas como están tal cual. Así lo hacíamos cuando todavía estaba Santiago Críe, entre los tres aspirantes. Y no hubo más que cambio en el formato de los últimos foros, pero de ahí en más no hubo mayores cambios. Si ahora se toma otra decisión por parte de quien sea en que pudiera afectar, pues lo tendríamos que saber, lo tendríamos que analizar y ver su viabilidad para conducirnos en lo que eso corresponda. Pero mientras no tengamos eso, nosotros seguimos tal cual en la misma línea. Ok. Oye, y entonces, si esto sucede mañana, miércoles, o el lapso de este martes, y finalmente se formaliza por parte de Beatriz Párez, ¿tiene que ser así el retiro de este procedimiento? ¿Ahí murió? ¿Ya no sigue todo esto que están haciendo? Bueno, no, yo creo que tendríamos que tomar determinaciones en términos del protocolo, cómo tendríamos que acordar, hacer o no hacer algún evento. De cualquier manera, tenemos que dar a conocer los resultados en su momento de la encuesta y, pues, en efecto, tomar una decisión al respecto. Pero mira, creo que estamos todavía en un proceso en el cual, pues, estamos... Sí, de supuestos, de supuestos, me queda bien claro, de supuestos. Y eso es lo que complica un poco. Yo entiendo las declaraciones de Alejandro de ayer generaron mucha conmoción. Bueno, lo entiendo así, pero por otra parte, también hay un reconocimiento a que hay un proceso en donde la ciudadanía ya se ha expresado, se está expresando a través de las encuestas que estamos levantando y, bueno, todo eso ayuda a agilizar y tomar decisiones para adelante. Nosotros tendríamos que reunirnos, de hecho, nos vamos a reunir el día de hoy para completar varias cosas que tienen que ver con todo el proceso y seguramente comentaremos este asunto. Pero mientras no tengamos una declaración clara como la tuvimos en otros momentos con otras personas, pues, nosotros seguimos derecho, ¿no? Muy bien. Arturo, como siempre, muchísimas gracias. Arturo Sánchez Gutiérrez. Buen día. Manuel, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Saludos y los escuchamos al rato, considero. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Bueno, Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México.